Momento en que se dirigía a su vivienda, situada en el barrio Mareigua, fue baleado un menor de 14 años, quien fue atacado por dos sujetos a bordo de una motocicleta. El reporte emitido por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Cesar, indica que el adolescente, minutos antes, se encontraba departiendo en un estadero ubicado en dicha zona localizada al sur de Bayupar, donde se originó una riña en la que supuestamente participó. Cuando los ánimos se calmaron, el joven decidió abandonar el recinto y en el camino hacia su hogar, un individuo conocido como Jarle Isito, en compañía de otro sujeto, le propinó los impactos de proyectil y huyó de la escena con rumbo desconocido. El ruido de las detonaciones alarmaron a los moradores del lugar, quienes al percatarse de lo sucedido, alertaron a la patrulla del cuadrante. El baleado fue llevado a bordo de una ambulancia hasta la Clínica Santa Isabel, donde fue sometido a un procedimiento quirúrgico. Su estado de salud es delicado.